7, 3 minutos de la mañana, amigos, estamos listos para nuestra primera entrevista, importantísima, oportuna, porque vamos a explorar el sentimiento y la posición de la juventud venezolana. Ya la tenemos vía Zoom, se trata de Wanda Cedeño, Coordinadora Nacional de Voto Joven. Wanda, gracias por atendernos, buenos días. Hola, buenos días, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y pues muchísimas gracias además por permitirme estar en este espacio, un gusto. Gracias Wanda, tenemos que ver al país más allá de este domingo, desde el punto de vista de la participación. Hay allí como, no sé si tienes el televisor o la radio encendido cercanamente porque hay como un eco. Ya voy, listo. Gracias Wanda, gracias. Bueno, mira, la encuesta nacional de juventud refleja que solo 26,4% de los jóvenes manifestó que participará en los comicios del 21 de noviembre. ¿Qué ha pasado para que el joven se sienta ignorado, excluido, tenga tan poco interés en la convocatoria de pasado mañana? Bueno, sin duda alguna debemos reconocer que venimos de procesos en donde participar y votar se presenta como algo negativo. Desde 2017 aproximadamente los partidos políticos presentan al voto como una herramienta que hace daño a la ciudadanía y que no debe utilizarse. Y lejos quizás de presentarse una alternativa sobre qué hacer ante esa inacción con el voto, nos hemos quedado inertes. Esto también ha afectado a los jóvenes, quienes además históricamente han protagonizado los procesos de cambio dentro del país y evidentemente los aleja de su ejercicio de la ciudadanía. Hoy en día los jóvenes efectivamente no tienen una credibilidad hacia las instituciones y no poseen tampoco una vinculación hacia el ejercicio de sus derechos justamente por las políticas que se han desarrollado en torno a evitar que se ejerzan estos derechos. Este 21 de noviembre la intención de voto, de hecho, de los jóvenes, tal como comentabas, es enormemente baja en comparación con otros procesos electorales. A eso además hay que sumarle la cantidad de jóvenes que están fuera del país y que no van a poder ejercer su derecho al voto. Y la cantidad de jóvenes que no están inscritos en el registro electoral, que para este año se calcula sea de alrededor de dos millones. Para el año pasado era de un millón quinientos y de ese un millón quinientos setecientos mil estaban fuera del país. Fíjate, ese desaliento se basa en la incoherencia, es decir, cuando tú lanzas esta frase tan importante, desde 2017 los partidos políticos presentan al voto como algo negativo. Esto aleja a los jóvenes del ejercicio de ciudadanía. Se refieren a que en el 2018 partidos políticos dijeron no se puede votar, incluso el mismo año pasado para las parlamentarias los partidos dijeron que era inconcebible votar. Así es, de hecho, bueno, te pongo también un ejemplo dentro de esta dinámica que es quizás parte de esa diatriba que tienen los jóvenes. El año pasado incluso los partidos políticos de ambos lados comentaron que inscribirse en el registro electoral era prácticamente una traición, siendo el registro electoral algo tan importante para el venezolano como el primer paso para ejercer ciudadanía. De hecho, nuestra constitución separa y distingue al venezolano, bueno, ser la persona que vive acá en Venezuela, del ciudadano venezolano. El ciudadano venezolano es aquel que está efectivamente inscrito en el registro electoral y que ejerce sus derechos civiles y políticos. Si de alguna forma alejamos a los jóvenes de inscribirse en el registro electoral, estamos efectivamente alejando a los jóvenes de la posibilidad de ejercer sus derechos políticos y de participación y de poder escoger qué pueden hacer o qué quieren hacer a futuro. La cantidad de jóvenes que no están inscritos en el registro electoral hoy en día no es casualidad. Y efectivamente la cantidad de jóvenes que no van a participar de este proceso electoral o que no ven la posibilidad de participar de este proceso electoral pasa justamente por la cantidad de tiempo que tenemos no llamando a votar y no vinculando a los jóvenes con la ciudadanía. Algo tan importante para nosotros como justamente escoger y algo tan importante como el derecho al sufraje, un derecho que a nivel universal es básico para toda la ciudadanía y que acá en Venezuela de alguna forma lo hemos dejado de lado e incluso nos hemos desconectado a nosotros mismos de esto. Oye, Wanda, eres excelente vocera porque tienes algo que pocos voceros tienen. Entiendes que en el mensaje debe haber un punto final. Eso me llama la atención. Mira, nos interesa mucho tu opinión porque no es solamente... Porque más que una opinión tuya, tú estás compartiendo las conclusiones técnicas de distintos estudios y consultas que se han hecho a los jóvenes. Y tenemos que prestar atención. Quiero ir un poco más a la precisión. Esta reflexión va fundamentalmente dirigida a los partidos de oposición. Porque el chavismo nunca ha dicho no voten, votar es malo, no están dadas las condiciones. Este es un mensaje directamente dirigido a la oposición. Ustedes han logrado sondear. ¿Qué piensan los jóvenes entonces de esa oposición que te dice no votes, no se puede votar, ahora sí vota, y te dice que son una unidad cuando realmente no lo son? De hecho, bueno, con la propia encuesta en Juve, se plantea que casi el 30% de los jóvenes del país encuestados se presentan como no alineados. ¿Qué significa esto? No se sienten identificados ni con el chavismo, ni con la oposición, ni con ningún bando de la oposición. Esto es gravísimo porque justamente estamos alejando a los jóvenes del quehacer político. No implica que los jóvenes tengan que ser partidistas, porque efectivamente no todos nacen para ser partidistas. Como ciudadanos tenemos diversos roles y eso es lo que hay que ejercer. Pero el no sentirnos identificados por ninguna de las partes de representación política se presenta como algo sumamente grave para el país, porque efectivamente de cara a un proceso electoral poco podemos escoger hacia qué candidato irnos. Y ocurre quizás lo que estamos viviendo hoy en día, en donde gran parte de las personas que quieren ir a votar este 21 de noviembre te dicen que van a votar por su compromiso con ejercer el derecho al voto, pero no porque efectivamente sientan afinidad o no con un candidato. Simple y llanamente es por no dejar ir el derecho al voto una vez más. Esto también además se presenta como algo negativo incluso para la clase política porque los aleja y los desconecta más de las bases y los desconecta de la ciudadanía que necesitan para entender cómo gestionar, ejecutar y efectivamente aplicar su cargo al que están aspirando. Si como ciudadanos quizás nos alejamos y los propios partidos políticos alejan más aún a esos ciudadanos, vamos a tener prácticamente una rueda infinita en donde vamos a seguir en el mismo círculo vicioso de no participar porque no tenemos representantes políticos, pero a su vez los representantes políticos tampoco tienen la conexión con la ciudadanía y por ende no pueden entender qué es lo que está ocurriendo. Parte quizás de lo que está ocurriendo acá en el país es la facilidad que le hemos dado a los propios partidos políticos ya hablando quizás de la responsabilidad ciudadana de hacer lo que ellos quieran de entregarles un cheque en blanco en torno a toda la dinámica cuando como ciudadanos efectivamente tenemos la posibilidad de vincularnos, de participar y de exigir algo distinto. Como ciudadanos no somos la última fase de esa pirámide, somos de hecho la más alta porque a propósito de los ciudadanos es que existen representantes políticos. Entonces si no tenemos la conexión con nuestros representantes políticos y no tenemos la posibilidad de comentarles, de presentarles, exigirles qué es lo que queremos para el país, poco podemos generar entonces un cambio dentro de toda la dinámica que estamos viviendo. Oye, Wanda, ¿tú estudiaste qué o si te graduaste en qué inteligencia? Y me conmueve sentir que a través de ti se está expresando la juventud venezolana porque estás hablando de manera incluyente, no parcializada. Estás retumbando en la conciencia de los venezolanos que te podamos escuchar. ¿Tú estás estudiando? Yo estudié Derecho, bueno, estoy estudiando Derecho, estoy en el quinto año en la UCB, una universidad que además está muy golpeada, aprovecho de comentar. Sí, señora. Pero bueno, sin duda que sigue brindando las oportunidades a los jóvenes que seguimos apostando por la formación dentro del país. Wanda, una cosa es el voto a favor y el voto en contra. ¿Será que en el tiempo incluso, hablando de la oposición, los políticos de oposición no entienden que muchas veces cuando votan por ellos no es a favor de ellos sino en contra del chavismo? Es decir, los políticos de oposición incluso en una victoria tan clamorosa como la de 2015 no deberían preguntarse, caramba, ¿es que realmente están votando por mi unipersonalidad o es que un país necesitado vota por mí para buscar un cambio y ahí está mi compromiso? Creo que justamente esto viene de la desconexión con las bases. Históricamente nos hemos adaptado en el país y no solo en estos procesos electorales que hemos vivido luego del 2015 sino incluso los anteriores por vincularnos a la política personalista en donde no lo hemos vinculado con la propuesta que tiene el partido, el grupo o lo que están quizás construyendo para generar un cambio dentro del país sino que nos vamos por las personas que nos hablan más bonito, que nos tocan la emocionalidad y que poco a poco van hablando desde el sentimiento que todos tenemos cosa que es positiva porque esto ayuda a generar una conexión entre los políticos y la ciudadanía pero a su vez es negativa porque nos están presentando un cascarón vacío nos estamos dejando llevar por lo bonito, por cómo nos hablan y no por las propuestas que efectivamente tienen. Esto ha sido quizás una dinámica que como venezolanos hemos estado desarrollando históricamente no solo desde la presencia del chavismo sino incluso antes y que nos ha atraído hasta este punto. Es importante que como ciudadanos asumamos la responsabilidad de ir más allá. Un candidato o un partido político puede efectivamente hablarte desde lo que estás sintiendo o desde la emocionalidad que muchos tienen en torno a lo que estamos viviendo pero esa no es siempre la vía para generar un cambio. De hecho, parte de lo que nosotros debemos comenzar también a exigirle a la clase política es la profesionalización de la política en donde tengamos políticos que tengan un recorrido extenso que puedan hacer frente a problemáticas y que puedan efectivamente presentar un plan de solución ante lo que estamos viviendo. Las propuestas y bueno, en el marco por ejemplo de este proceso electoral que son municipales y regionales, las propuestas que tengan los candidatos son sumamente valiosos porque es lo que van a estar desarrollando y ejecutando a lo largo de su periodo. Si nosotros nos dejamos llevar únicamente por lo bonito durante su periodo no van a ser más que hablar bonito. Ahora sí exigimos... Wanda, por cierto, en el sentido de lo que vienes diciendo que son en sí recomendaciones, ¿cómo crees tú, y me queda un minuto, podemos rescatar el entusiasmo de la juventud alrededor del voto? ¿Qué tenemos que hacer entre todos, incluyendo a los políticos? Creo que lo principal es hablar con sinceridad. Parte de lo que nos aleja como jóvenes del ejercicio del voto es el no sentir confianza en las instituciones. Se han realizado avances importantes con el nombramiento de un nuevo CNE más equilibrado, pero aún así quedan muchísimas cosas por reconstruir. El 21 de noviembre no es una solución final y no se puede presentar de esta forma a los jóvenes y a la ciudadanía. Es el inicio de un proceso de reconstrucción ciudadana en donde cada uno de nosotros es protagónico y en donde cada uno de nosotros debe aportar su granito de arena. Como jóvenes debemos entender también que las posibilidades de generar cambio y de escoger nosotros mismos qué es lo que queremos para nuestro futuro están a la vuelta de la esquina. Este 21 de noviembre tenemos efectivamente la posibilidad de escoger qué es lo que queremos para nuestro futuro. Ya no se trata de una generación que escogió por nosotros, sino nosotros mismos generar una decisión en torno a cómo queremos vivir nuestro futuro y las oportunidades que queremos tener. Creo que todos los jóvenes queremos un cambio y justamente este 21 de noviembre se presenta la oportunidad de iniciar ese camino. Bueno, Wanda, te agradezco muchísimo. Qué entrevista tan interesante, tan oportuna, incluso tan incluyente. Un fuerte abrazo y saludos a tu equipo en Voto Joven. Un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Wanda Cedeño es Coordinadora Nacional de Voto Joven. Oído al tambor, Venezuela. 7.15 minutos.